¿Cómo es el seco? A ver, ¿cómo es el caldo? ¿El pollo? El pollo ya depresado, el agua ya en cocción, ya el invierno. ¿Pero le ponen algún comito mali o...? No, 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 la comida criolla no necesita nada de muchos aderezos. ¿El ajo? Ajo, orégano, hay gente que le gusta eso, o que lo reemplaza con cebollita blanca, con el cilantro, y que en su tierra le dicen hierbita. Sí. Acá le decimos cilantro. Ya, entonces pone el caldo. ¿Y el arroz? ¿El arroz? ¿Cómo que el arroz es el arroz? ¿Cómo el seco, entonces? Ah, el seco. Un arroz era ahuesal. El seco es para gustos colores. A mí particularmente me gusta utilizar el rayo, que eso es un utensilio de cocina tradicional. ¿Usted raya qué? Y entonces se raya la cebolla colorada, pimiento. ¿No la licuó, no? No, le digo, a mí me gusta rayarlo, porque me gusta la consistencia que se logra con el rayo, más que con la licuadora, porque la licuadora hay que ayudarle con un poquito de agua, y entonces hace que se suelte ese aliño que se va a preparar. Pero a mí me gusta rayarlo, porque no necesito ponerle agua, pero queda como una consistencia más espesita el seco. Entonces le rayo, como les decía, cebolla colorada, pimiento, tomate. Se ponen las presas, ajo machacado con un poquito de sal, orégano. Se tapa, se deja que vapor, que cocine un poco, que suelte todos los aliños ahí, se mezclen con la gallina. Y ahí se le ayuda con un poquito de agua, un poquito no mucho, porque es seco, no es calmo. Pero tiene que hervir bastante la piel. Y hervir, porque la gallina criolla es lourita, entonces tiene que tener su tiempo de cocción considerable. Y ahí, buen provecho. Ya la sirve, no sirve. Se sirve, pero ya al gusto de la hierbita, lo que le digo. Pero usted, así como habla cocina, lo tiene enamorado a su marido. Yo creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¿Y qué? ¿Solamente sabe hacerme más esa comida? No, cocino de todo, para todo pronóstico, que no parezca. Cocino de todo. No, me nega. Cocino de todo. Cocino comida gourmet, me gusta hacer también la carbonara. ¿Cómo la carbonara? La carbonara es una pasta, una pasta italiana, es una comida italiana. Me gusta disfrutarla y me gusta prepararla. Una pasta, se prepara el tallarín, como le dicen muchos acá. Se pone en cocción, cuando ya está la pasta al dente, ya está en un tiempo de cocción adecuado. Se apaga, se retira del fuego. Y aparte, hago una salsa. Yo la hago de mi forma, porque la tradicional es con huevo. Hay que batir, batir, batir mucho el huevo. Y cuando ya la pasta al dente, está con una temperatura bastante, bastante como que para la cocción del huevo. Ahí hay que revolver, revolver eso. Pero eso no me sale, no me arriesgo. Porque el huevo se hace como, el huevo... ¿Y cuándo va a ser esa comida a pasta? Ah, en alguna oportunidad, por ahora estoy de vacaciones, en la cocina, por ahora de vacaciones. No, 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 ahora estoy disfrutando, saliendo a comer. Hay muchos lugares acá en Manaví, en Puerto Viejo particularmente también, que se come rico. Entonces, hay que darse el gustito también de que le sirva, de que lo atienda. ¿Cuánto se da ese gusto en aquel año? En la medida en que trabajo, sí. Se trabaja... ¿Y a qué lugar se va a ir? ¿A Manta o aquí en Puerto Viejo? En Manta, en Manta paso más tiempo. En Manta, este... ¿A qué lugar visita en Manta? Ah, y me gustan muchos lugares. Para comer comida de marisco, me gustan mucho chavecitos. Me gusta el ceviche del señor marisco. Me gustan los ceviches de fish. Más me gustan. Me gusta comer en Martinica. Me gusta la piochela, comida italiana allá. Sí, también tengo mis huecas, los agachaditos, que como rico. En el Palmar hay un lugar en donde como muy rico. Casi que a diario, porque los almuerzos que ahí se sirven son sabrosos. ¡Pepa! Sabrosos, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Me ha dado una clase de cocina. Ojalá que aprenda algo. Sí, Dios. Bueno. Que ahora yo sea la que deguste del seco. Después de la clase, que sea yo la que deguste de ese seco de gallina. A mí me gusta, a mí me gusta, como decía, le dan un puro hueco y le dan hueco. La palizada. Esa me gusta. A mí también me gusta la palizada. Porque a mí no me gustan mucho las presas. No me gusta la carne. No me gusta las piernas. Me gusta chupar. Las piernas, las palizadas, eso me gusta. A mí también, me gusta. Bueno, amiga linda, muchas gracias. Gracias a usted. Saludos, que yo le bendiga. Saludos y que pase bien. Chao. Qué guapa que es usted. Ahora mi foto. Por allá.